Yo les bendigo una vez más, yo creo que ya algunos hermanos ya se van alitando con los tamalitos por ahí, verdad, para que usted pues disfrute, de verdad, más el antito, de lo que, de un convivio bueno, queremos compartir, verdad, este, queremos compartir un poco de la historia de cómo comenzamos a trabajar en este lugar sabemos de que ya algunos hermanos habían venido a predicar a esta zona, a este lugar y lo vamos a decir, pero nosotros queremos compartir un poco de cómo nosotros llegamos a este lugar, porque eso se trata, verdad, este, quizás en otra ocasión nosotros les vamos a presentar ya con un video, verdad, y todo, pero vamos a ver más adelantito, si arreglamos ahí un proyector que traemos ahí, a ver si lo podemos arreglar y quizás más tarde, cuando tengamos un espacio, verdad, vamos a ver cómo lo conectamos para que usted pueda verlo detallado con fotos, verdad, pero quiero decirles hermano que el año 2016, en el mes de agosto, pero un mes antes, el hermano Pastor Walter Maradiaga me hizo un reto, estando en la barbería, cuando yo le estaba cortando el pelo, me dice hermano hay una necesidad y marasía, hay una familia que están necesitando un pastoreo más a tiempo hay un hermano que es el hermano José, verdad, que yo lo bendiga, hermano José que viene de que es de cofradía, pensamos de que iban a estar hoy, no, 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 no vinieron, el hermano José me dice, no, ya casi no puede venir a predicar a los hermanos, entonces necesitamos un pastor de acá, me dice, en la ciudad, que vaya y lleve el mensaje, la palabra del Señor al Señor, yo le dije al hermano Walter, hermano Walter lo vamos a pensar, y yo le voy a, le voy a dar la respuesta a ustedes, verdad, este, espérenme un tiempo, estamos pasando hermano, una prueba muy difícil en ese momento, una lucha bien fuerte en mi vida, pero yo siempre he creído hermanos de que Dios cuando tiene algo para nosotros, un llamado para nosotros hermano, para, cuando Dios ha puesto un llamado en nuestra vida, sabes, no importa la adversidad, no importa la prueba que podamos estar pasando, yo quiero decirle hermano de que ese llamado es tan fuerte, perdón. ese llamado es tan ardiente en nuestro corazón, cuando yo escucho la alabanza de Renato Sánchez que dice, como a David tú me llamaste, como a Eliseo tú me llamaste, esa alabanza me ministra porque yo, desde pequeño fui llamado al ministerio, desde pequeño yo hablaba con muchas personas desde pequeño anhelé de que mucha gente que vivió una vida perdida en la desgracia en este mundo, pudiera acercarse y conocer al Cristo de la gloria, que puede transformarnos y que nos promete, nos da una esperanza de vida eterna, quiero decirle hermano que cuando el hermano me dijo eso, yo dije, no importa lo que yo esté pasando en este momento, Dios siempre ha sido fiel, el hombre me puede fallar, el hombre me puede fallar, el amigo puede fallar, mi familia me puede fallar, pero hay alguien que nunca me va a fallar, eres tú Jesús y yo te voy a servir en medio de esta prueba, yo te voy a demostrar Jesús que yo puedo servir. Y yo, estimados hermano, tomé la decisión de decirle al hermano, pastor hermano, yo decirlo, y recuerdo hermano que ese día que íbamos a venir a este lugar yo estaba ansioso, estaba esperando la llamada para venir en la tarde a este lugar por primera vez a conocerles. Hermano, hermano, yo sabía que no iba a ser fácil, yo sabía hermano de que venía a un lugar donde yo no conocía a este pueblo, a esta gente, yo no la conocía, pero sí estaba ya sintiendo una pasión, un amor por ustedes. Lo lindo es hermano, lo lindo es hermano, cuando vengo a este lugar, vengo a encontrarme con personas que ya conocía, como lo era la hermana María, que con amor yo le he puesto otro nombre, ¿verdad hermano? Le digo la mera Macoya a este lugar, la mera Macoya, mi hermana María, la miré a mi hermana María y después miro a la hermana Amada, al hermano Walter, digo ellos nombres de que hay gente que yo conozco. Quiero decirle hermano que para mí fue de grande gozo ese día que venimos a ese lugar y ministramos la palabra y yo pude hermano entender que Dios tenía grandes cosas para este lugar. Yo empecé a ver el terreno, empecé a ver las calles que iba a transitar hermano, que no eran calles fáciles, pero yo dije yo, yo no sé cómo, pero yo voy a entrar, yo me voy a meter a este lugar. Y yo le dije al Señor, Señor, pase lo que pase, yo, yo me voy a dar a este pueblo, yo me voy a dar servicio a este pueblo. Y Dios puso una visión en mi vida, Dios puso una visión en mi vida. Y esa visión hermano que Dios puso en mí fue con los niños. Fue algo tan maravilloso, fue algo tan precioso hermano que yo recuerdo ese sueño, yo llegaba a un lugar donde yo iba a pescar. Desde niño, mi papá lo sabe, me gustó mucho la pesca. Me tiraba solo por los quineles pescando con atarraya, con el suelo. Y yo recuerdo hermano que ese sueño yo iba a pescar y me decían, ¿sabe qué? Ahí no hay pescado, han venido varios a pescar aquí a este lugar y nadie ha podido sacar. Y yo les dije, yo voy a, yo voy a probar, yo voy a ir porque yo en el sueño yo sabía que yo era buen pescador. Y había veces que me decían que no había pescado, pero yo tiraba la atarraya, yo con la atarraya arrollaba el monte y yo trataba y encontraba pescado. Y yo les dije, yo voy a ir a probar, ¿saben cuáles son los lindos de sueño hermano? Que cuando comencé a tirar atarrayazos hermano, empezaron a caer peces pequeños. Y yo dije, no importa si no hay grandes, pero yo, estos pequeños son buenos, me gusta este pescadito pequeño. Pero yo voy a llevar pescado a este lugar. Y empecé a tirar la atarraya, hermano, la atarraya y empecé a traer pescados pequeñitos, pescados pequeños. Y ese sueño hermano, a mí cuando yo, cuando yo despierto ese sueño, comienzo a pensar en los niños de Marasilla. Comienzo a pensar en los niños de este lugar. Y digo, señor, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en Marasilla con los niños. Y empezamos a trabajar con los niños, cuando yo nunca había trabajado hermano con un grupo de niños en la iglesia. Nunca. Comenzamos a trabajar con los niños, hermano, los niños empiezan a seguirme, empiezan a involucrarse niños, hermano, que no tenían padres aquí, en los hermanos que ya estaban en la iglesia. Empiezan niños, hermano, a decirles que quieren venir a este lugar y aún choraban por estar en la reunión. Y el señor empezaba a trabajar, hermano, a tratar con los niños de una manera poderosa. Y yo empecé a decirles a los niños, crean que el señor les va a bendecir, Dios va a proveer grandes cosas a este lugar. Quiero decirles, hermano, que Dios ha empezado a armar bendiciones. Yo les he dicho a muchos hermanos. Cosas, hermano, que no les he pedido, no les he pedido a alguno, solo a Dios. Pero la gente se ha abierto a este pueblo y ha dicho, nosotros queremos apoyar a ese pueblo. Gente que ha enviado ropa. Gente, hermano, que dice, aquí está este regalito para los niños. Y de esa manera Dios ha ido trabajando. Y en agosto de 2016 comenzamos en este lugar. Luego se unió el hermano Oscar. Cuando yo le dije, hermano Oscar, yo estoy trabajando en un lugar, estoy llevando la palabra. Dice el hermano Oscar en ese momento, cuando yo le dije esas palabras. Fui inquietado de una manera que él me dijo, hermano, yo le voy a apoyar. Llueve, trueno, relampaguee. Hermano, cuente que yo voy a estar con usted. Y hasta este momento mi hermano Oscar siempre ha estado ahí. Momentos, hermano, donde hemos salido de este lugar con un hainito. Que el viento nos ha escapado a llevar. Momentos, hermano, donde nos hemos quedado con el carro. Y nos ha tocado irnos a buscar señal para llamar a alguien que nos venga a llevar al lado con el carro. Momentos, hermano, donde el carro se nos arruinaba. Y nos tocaba venirnos en urbano e irnos a pie de aquí. Y después, hermano, se une el hermano Mario. Y ha sido de gran apoyo también para esta obra. Gente, hermano, que ha sido tocada. Mucha gente ha venido, pero yo le dije al hermano Oscar y al hermano Mario. Muchos quizás van a venir a este lugar, pero no todos se van a quedar. Muchos van a venir y al ver de que hay lodo. Pero mi papá un día dijo una palabra, porque mi papá también se unió a este grupo. Y ha predicado la palabra de Dios en este lugar. Y dijo mi papá, para caminar por calles de oro, primero hay que caminar por calles de lodo. Aleluya. No lo creo eso. Hermano, qué lindo es el Señor, porque Dios ha ido poniendo gente, hermano, que quiere servir a Dios y que ama la obra. Luego, hermano, se incorporó, voy hablando así, hermano, bastante rápido. Luego se incorporó el hermano Arnulfo con la hermana Susana. Pero antes de eso, se había incorporado el hermano Ludwig. Este niño que está acá. Dios tocó su corazón y dijo, hermano, yo voy con ustedes. No sé cómo, hermano, porque es raro que un adolescente, hermano, se motive por ir a predicar. Eso es bien raro. Y el hermano Ludwig dijo, yo voy con ustedes, hermano, y ya quedó frío. Este niño que ha venido por nosotros también, lloviendo, y ha llegado con los pies todos los dositos y todo charqueado, porque le ha tocado empujar el carro cuando se nos ha pegado. Imagino que a veces la hermana Susana dice, bueno, ¿y quién será este cipote? Va a estar con bigote, pero de lodo, hermano. Sí, hermano. Y así, hermano, Dios ha ido levantando de este lugar, hermano, niños y adolescentes, hermano, Dios levanta a Francis. Y dice, Francis, yo quiero ir también a ese lugar, yo quiero estar allá y quiero congregarme con ustedes. Hermano, y Dios levanta a Francis, que es una de las jovencitas que está trabajando con los niños. Y así, hermano, también Dios tiene en este lugar, hermano Walter, y dice, hermano Walter, yo quiero alabar al Señor, yo quiero, y está hoy dirigiendo la alabanza. Hermano, qué bendición es que también el hermano Rafael con la hermana Rosa abrieron las puertas para que se construyera este lugar y poder predicar la palabra de Dios y tenernos paciencia de traer, hermano, el discipulado, y a veces, hermano, también incomodarles. Y ellos nos han tenido paciencia, gracias a Dios. Gente, hermano, de que tal vez no está viniendo, pero dicho, hermano, aquí está una ofrenda, como yo se los digo a los hermanos, ofrendas, hermano, de que para honra y gloria del Señor han sido administradas para el servicio de la obra de Dios. Quizás, hermano, allá en la ciudad, quizás de nosotros tienen un mal concepto, quizás pueden pensar que nosotros pedimos ofrendas y quizás nosotros agarramos esas ofrendas, pero hay un Dios que todos los ven. Que él sabe, hermano, que cada ofrenda que un hermano pone, el hermano Oscar, que es el tesorero, él ha llevado bien administrado. Y si hemos sacado de ahí, hermano, ha sido para comprar materiales para este lugar. Hermano Oscar lo sabe que a mí me ha costado, me ha costado pedirle cien empiras para echarle combustible al carro, cuando he venido hasta cuatro o cinco veces aquí, a este lugar. Y que a veces casi no he trabajado yo. Y me dice el hermano, debiéramos de echar cien empiras. Y le digo, bueno, hermano, ahí mire usted, hermano Oscar bien lo sabe. Ahí mire usted, hermano, y dice, hermano, no echémosle cien empiras de combustible. Pero Dios, hermano, hasta este momento, ha sido fiel. He tenido luchas y las he tenido. He tenido pruebas y las he tenido. Pero gracias a Dios, hasta este momento, la fuerza, hermano, no me han faltado para venir a este lugar. Gracias al Señor, hermano, que el poder de Dios ha estado administrando mi vida. Y hasta este momento, hermano, Él ha sido fiel y me ha dicho, yo no te voy a dejar. Y me ha demostrado que está conmigo en este lugar. Dios ha ido tocando personas. Muchos, hermano, quizás no están en este lugar porque no han querido, hermano, escuchar el mensaje de salvación. Porque no han querido abrir su oído y su corazón al Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio, hermano, son las buenas nuevas de salvación. Porque muchos quizás han pensado, hermano, que el Evangelio es cualquier cosa. Quizás muchos han pensado, hermano, que el Evangelio es nada más como un centro quizás de diversión. O quizás es un lugar para poder. Quizás ver qué hacen las demás personas, pero no es así, hermano. El Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio, hermano, es un agente de cambio a las familias. Por lo tanto, hermano, cuando el cambio quiere venir, la gente resiste y no quiere. Porque viene, hermano, como dice por ahí, viene el Señor y empieza a socar la tuerca. Y ahí no nos gusta. Y muchos por eso, hermano, han retrocedido. Pero yo felicito a los hermanos que están en este mundo. Un pueblo, hermano, como les dije, la visión de muchos habían venido a predicar en este lugar. Pero solo por un tiempo, hermano. Pero Dios bendiga a esos hermanos porque de una u otra forma, hermano, la semilla está mandado por otro. Gloria al Señor. Gracias a Dios por los hermanos que han venido a este lugar como la hermana María Paz. Que Dios tocó su corazón. De Estados Unidos, yo no sé cómo, hermano. Pero la situación está, hermano, que cae la llamada. Dice, hermano, hay una ropa que entregar. La persona que iba a recibir esta ropa no puede, no tiene tiempo. Yo sí tengo tiempo. Yo la voy a tener. ¿A dónde está? Y fui, hermano, y venimos con la hermana María. La hermana María primero vino con una ropita usada, hermano, que algunos hermanos se metían los pantalones y se miraban por acá, se agarraban los pretales, por este lado, acá. Se metían hasta tres en un pantalón. Pero ¿sabe qué, hermano? La siguiente vez que vino, les trajo ropa nueva. Amén. Mira qué bendición. Mira qué maravilloso es Dios. Y todas esas cosas, hermano, van a ir surgiendo. No porque el hermano Elí y a hacer... No, es porque Dios les ha visto a usted y les ama. Amén. Amén. Luego, hermano, han venido otros hermanos, como el hermano Moisés, que vino la otra ocasión con suéteres para niños. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Y ha venido aquí, hermano. Siervos de Dios han venido a este lugar. Y yo sé, hermano, que Dios va a seguir abriendo puertas. Se ha construido este lugar y tenemos, hermano, un proyecto. Tenemos, hermano, una visión en este lugar. Que es, hermano, el primer lugar, comprar un terreno no pequeño, quizás, hermano, espacio de dos, tres tareas, para construir un templo, hermano, que albergue doscientas a trescientas personas. ¿Lo creen? Amén. Pero en ese lugar, hermano, no es solamente construir un templo para que la gente vaya y adore al Señor, sino que también en ese lugar. Nuestra fe, hermano, es construir unas cocinas. Número uno, para enseñar a muchas mujeres a hacer muchos diferentes tipos de platillos para que ellas puedan hacerles una comida diferente a sus hijos en sus casas. Queremos tener esa cocina también para, por lo menos dos veces a la semana, hacerles una buena cena a los niños, hacerles un buen platillo de fruta a los niños. Esa es la visión, hermano, que tenemos para este lugar. Tener un lugar, hermano, donde vengan proyectos, donde vengan brigadas, donde creemos, hermano, que el poder de Dios se va a mover, donde muchas comunidades alrededor, hermano, se van a mover a este lugar. Porque van a ver el poder de Dios moverse, hermano, a través de una obra. Porque yo de algo estoy seguro, que la fe, hermano, es acción. La fe, hermano, es la obra, como les dice Santiago. Por lo tanto, hermano, hemos venido a este lugar, no a servirnos de ustedes, sino que hemos venido, hermano, para servirles. Y hasta este momento, hermano, Dios ha sido fiel. Y no hemos buscado la manera de aprovecharnos en ningún momento de ustedes. Entre tanto hemos podido, hermano. Dios lo sabe, que nos hemos esforzado a atenderles la mano. Y no lo hacemos por comprar un alma, como muchos pueden pensar. Como para decirle, hermano, le vamos a dar esto y estésse con nosotros. En ningún momento a nadie le hemos dicho, vengase, le vamos a dar esto y estésse con nosotros. No, hermano. Si en un momento traemos una ayuda que Dios provee a este lugar, es porque Dios le ama a usted. Es porque Dios ha visto su necesidad y Dios le está bendiciendo, hermano. Por lo tanto, yo le he dicho a muchos, cuando vengan las bendiciones, tómenlas. Pero, ojo, sí, que el mejor regalo es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos de una manera poderosa. Dios bendiga al hermano Marvin y la hermana Karen, que también un día estuvieron trabajando en este lugar. Dios bendiga a la hermana Keira, que también un día estuvo trabajando en este lugar. Dios bendiga a todas las personas que han sido parte de que este proyecto siga adelante. Porque Dios ha sido bueno. Y dice su palabra de que el trabajo en el Señor no es en vano. En vano. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermano, y colaboran. Dios los bendiga de una manera poderosa. De una manera grande. Dios bendiga a mi prima que está hoy aquí y a mi primo José. Porque por primera vez vienen a visitar este lugar. Y yo sé de que no va a ser la primera vez. De que Dios le va a inquietar. Que Dios va a tocar su corazón y le va a mover en algo. Amén. Yo siempre he querido que toda persona que viene a este lugar no va a haber vinte por gusto. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Y al Señor. Mi Dios no, me lo disculpe. Su hermano, su nombre. Hermano René. Hermano René, disculpe, hermano René. Dios bendiga a mi hermano René. Y a mi hermana. Jen. Jen. Dios tiene algo especial también para nosotros. Dios tiene algo poderoso para su hijo. A todas las personas. A la mamá de Brenda. A la mamá de... De estas niñas que Dios les ha tocado venir a este lugar. Y gracias a Dios por ellas porque ellos no les han detenido a venir a este lugar. Darwin es un niño que Dios lo va a usar poderosamente. Noé es un niño que quizás algunas veces le han dicho no vayas. Este niño, hermano, yo no sé cómo se escapa. Este niño sale corriendo para acá y dice, yo quiero cantar. ¿Y sabe cuál es la alabanza preferida de él? Enciende. Enciende una luz en la oscuridad. Esa es la alabanza preferida de este niño. Hermano, Dios ha puesto un amor tan fuerte por estos niños. Que yo cada momento pienso por eso. Y yo espero, hermano, que sigamos orando. Quizás mucha gente va a ver este video de algún lugar. Y yo sé que van a ser tocados, van a ser inquietados. Y se van a dar cuenta de que hay una gran necesidad. Entre tantos muchos están peleando por un privilegio, una iglesia. Hay muchos lugares donde hay que entrar y llevar el mensaje. Entre tantos muchos están peleando, hermano, por abrir obras. Y que están robándole miembros de uno u otro en la iglesia. Muchos pastores, entre tantos, están de esa manera. Hay muchas almas que están perdiendo, muchas familias que están necesitando de que el pastor vaya y les lleve el mensaje. Ahí es donde están, angustiados y agobiados por el enemigo. Que Dios bendiga su vida esta noche. Que Dios, hermano, derrame su gloria cada día. Dios bendiga a mis hijos. Dios bendiga a mi familia, a mi papá que siempre ha estado a mi lado. Dios los bendiga. Y yo sé que Dios nos va a ayudar en medio de cualquier prueba, dificultad. Un día usted quizás, quizás no sea muy pronto. Quizás falte mucho por recorrer. Pero un día usted se va a dar cuenta. Y usted va a decir, valió la pena. ¿Está bien? Amén. Un día yo voy a decir, valió la pena haber sufrido, haber padecido. Porque Dios es fiel. Digamos, amigos, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios.